Y hasta ahorita nuestra excursión desde Brillo a Yale, hasta ahorita que ya vamos a ir a estado, ha sido una bala de nervios completamente, hemos estado trabajando durante toda la semana. Este sueño que se hace realidad, ¿verdad? Será mi primer año como mariachi yendo a State, al igual que la mayor parte de los freshmen de aquí que se han esforzado mucho, la verdad. Por lo que me alegra mucho, es casi como un sueño llegar a estado. Bueno, ahorita esperamos llegar a estado y dar lo mejor que tenemos. Ya escuchamos los audios de los jueces y dicen que vamos increíble. Así que yo espero llegar a State y que todos podamos ganar como agrupación. La verdad quiero ofrecer un último agradecimiento a las personas que hicieron todo este sueño realidad, que serían nuestros dos directores mariachi, a la directora Miss López y mi maestro de trompeta y ahorita piano, Mr. González. Ellos son los que volvieron este sueño realidad y los que nos llevaron en realidad a estado. Espero que nos puedan venir a apuriar cuando vayamos a estado.